Ven mami Ven mami Ven mami con tu cuerpito Que menea la cabeza, la cadera, la cintura y los pies Y es tu cuerpito que me tiene como un loco Ven mami con tu cuerpito Que menea la cabeza, la cadera, la cintura y los pies Y es tu cuerpito que me tiene como loco La muchacha del cuerpito se viste muy bien Se pone perfume, sale a bailar y en la disco No tiene competencia, baila meneao Se usa a su pareja Le pone una mano en el hombro Una mano en el hombro Le pone la otra mano en la cintura Una mano en la cintura Le clava la mirada en los ojos Y le dice hasta contar tres Uno, dos, tres Ven papi con tu cuerpito Que menea la cintura y me gusta Pero yo siempre doy una condición No me gustan los infieles Ven papi con tu cuerpito Que menea la cabeza, la cadera, la cintura y los pies Y es tu cuerpito Que me tiene como un loco Me tiene loco mami, tu cuerpito pegadito Junto al mío mami, yo estoy adicto, insisto Es que a mí no me pasa nada Solo que me enciende y me mata la idea Loca que te tengo aquí a mi lado Con tu cuerpito yo estoy obsesionado Si tu te alejas en el cielo, ven y con mami Tú me das la vida y yo existo Y ahora, esto lo hacemos meneao ¿Para dónde? Down, down, down Yo quiero ver a la morena Menea, hace más Quiero yo ver a la blanquita Paso pa' atrás Ando, where's mi triñita Down, down, down Yo quiero ver a la morena Menea, hace más Quiero yo ver a la blanquita Paso pa' atrás Ando, where's mi triñita Down, down, down Ven papi con tu cuerpito Que me mea la cintura y me gusta Pero yo siempre doy una condición No me gustan los infieles Ven papi con tu cuerpito Que me mea la cabeza, la cadera, la cintura y los pies Y es tu cuerpito que me tiene como un loco Pa' que lo goce Pa' que lo goce